La Dirección de Pasaportes de la Gobernación de Antioquia informó que por disposición del Gobierno Nacional, el próximo sábado 19 de marzo no habrá servicio para el trámite ni entrega de pasaportes, debido a operaciones de mantenimiento en la Plataforma Tecnológica de la Cancillería. El mantenimiento inicia el viernes 18 de marzo a las 7 de la noche y finaliza el domingo 20 de marzo a las 12 del mediodía. El sábado 19 de marzo se habilitarán a partir de las 7 de la mañana las citas para el martes 22 y miércoles 23 de marzo a través del portal web www.antioquia.gov.com. En Antioquia el pasaporte tiene un precio de 216 mil pesos.